Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? ¿Ya saben quién soy? ¡Abuy! DJ Verde, sonido cubos desde Lapa de Hidalgo Y pues bueno, este va a ser un video que vamos a subir esta bonita tarde aquí En el salón Yamaní que se va a dar Lapa de Hidalgo Tenemos un bonito cumpleaños, sí, bautizo Nos enviaron a trabajar y pues ya sabes, gracias a nuestros clientes y amigos Ya tenía rato que nos subimos un video aquí a Facebook y a Youtube Un poco más de un mes, pero bueno, seguimos chanleando Y aquí tenemos un equipo de gama, ya saben, ya conocemos nuestro equipo activo Gente bonita, un equipo de buena calidad, de buena solución Esta vez en canal está Chiquis Vertis y nos acompaña también mi hijo, Fercho Vertis Estamos en la cámara él Y bueno, pues vamos a hablarle, vamos a tocar con toda la actitud Al ratito las escenas del baile y ya sabes, contáctanos al 7757075936 Aquí en Lapa de Hidalgo Aquí en Lapa de Hidalgo Nos vemos, saludos y bendiciones, clientes y amigos Estamos en contacto ¡Abuy! ¡Aluya! ¡Aluya! Y ya bentwegpress ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!